Música Hola amigos, bienvenidos a Fauna Hoy. Hoy vamos a hablar del fueguero. Mide aproximadamente 17 centímetros. Música Habita en montes ribereños, bordes de montes, montes exóticos, zonas suburbanas, parques, etc. El macho presenta plumaje general rojo-naranjado, con un rojizo más intenso en la parte ventral. Y la hembra, dorsal amarillo-oliváceo, ventralmente de color amarillo. Generalmente en pareja, a veces en solitario. Se desplaza por la copa de los árboles y en menor medida por los estratos medios. Se alimenta de frutos, aunque también puede consumir insectos. Suele atacar los panales de abejas y de avispas. El macho canta incluso antes del amanecer. Es un residente común en todo el Uruguay. Nidifica entre octubre y enero. Construye tazas de fibras vegetales a las que internamente agrega hojas. La postura es de 3 o 4 huevos azul verdosos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.